hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy como podréis estar viendo en el título me voy a dinamarca de viaje y bueno estoy en el aeropuerto acabo de pasar el control y muy bien todo muy rápido a las 11 menos cuarto tenemos que embarcar a las 12 y media así que tenemos tiempo para no hacer nada y ya estamos dentro del avión y no es obligatorio la mascarilla bueno gente acabamos de llegar está nevando o sea no se ve pero está nevando y las ajaleras estaban llenas de nieve y las zapatas cuidado a ver si os la pegáis a ver si os caéis y yo no y de repente voy y hago pero bueno que ya eso que acabamos de llegar y hace fresco no se ve pero tengo nieve en el pelo lo que hemos hecho desde el aeropuerto hasta aquí que estamos en el centro es coger un tren que creíamos que no era ese que hemos pagado algo que no era eso pero bueno y ahora estamos en una estación que nos hemos comprado un ticket para estos días y estamos mirando a ver dónde está el metro para llegar al hotel y dejar todo pero mirad que está nevando más o sea no sé si se ve pero nieva vale gente hemos venido al tiboli que es como el parque de atracciones más famoso de aquí qué bonito y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale chicos, hemos salido ya de ahí Del parque de atracciones este más famoso aquí Y ahora hemos venido a los canales que hay aquí No sé cómo se llama O sea, sé cómo se llama pero no sé cómo se produce Así que no os lo digo Y esto mola más por el día Porque las casas aquí son de colores Ahora mismo solo se ve esto En plan, estas casas aquí Son de colores pero es que no se aprecia Si cruzan sin mí me van a atropellar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!